Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Como siempre les saluda Fernando Paloma y Mario Kempis desde la cabina. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Los Pumas del UNAM que recibirá al Gran León. Y no me cabe duda Fernando que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un juego. Este es el equipo local, no da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales del mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Veamos con quién se viene la cancha en León. Defendiendo el arco estará Rodolfo Cota. Barreiro trabajará junto a Tecillo en la defensa. El chapito Luis Montes saldrá con José Iván Rodríguez en el medio de la cancha. Y salen con un solo delantero. Con esto quieren sorprender. Marito en la cancha, al equipo de los Pumas de la Universidad. ¿Qué podemos decir de este club? Ya que han salido figuras de enorme renombre. Mario Guito Sánchez, Luis Flores. Y la gran figura de los 90, David Patiño. Sí, han salido grandes figuras, pero también te destacaría las más recientes. El mediocampista Pablo Barrera, Efraín Juárez, entre otros. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Rodríguez. Y ahora tiene la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Ahí logra meterse muy bien en la línea de pase. Álvarez. A continuación el lateral. Controla la pelota y sigue. Va cruzando la pelota. Y quisieron, pero al final no pudieron. Fácil recuperación del balón. Rodríguez. Limpio, limpito para robar el balón. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Con esto rompe el empate. Se viene. Rechace sin juego. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Rodríguez. Jean Meneses Rodríguez Bueno, la intención en el pase Pero ahí se quedó nomás Juan Ignacio Dineno El partido que sigue empatado Pero siguen construyendo bien el juego No se puede andar regalando una pelota así Qué espantosa esa barrera Esto le van a sacar tarjeta seguro Ahí está bien sacada la tarjeta Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario Rodríguez Buena recuperación en zona de peligro Buena acción defensiva Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Córner al corazón del área Lejos se va la pelota Una pelota que no llevaba peligro alguno Por eso es el guardameta de este equipo Ha recuperado ya la pelota para su equipo Clarísimo el fuera de juego Atentos que esto puede ser peligroso Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás El pase aquí va bueno Termina todo esto en posición adelantada Efraín Belarde Ahí está de nuevo quedándose con la pelota John Meneses Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Aquí con esto lo ganan Se extendió el gol ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Ahora la recepción Ahora la recepción por tanto fue espectacular La volea exquisita y el gol una maravilla Y es que seguimos con el partido 1-0 Y es que seguimos con el partido 1-0 Lo ha hecho muy bien para cortar Apenas 1-0 el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Ha tenido una muy buena primera parte ¿no? Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Esto se dice que son goles psicológicos Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo Esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Esa es muy buena pelota Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Recuperan el balón algo pueden hacer Ahí tiene la pelota y en campo contrario Ojo con este pase y ahora Ahí está y puede ser Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Efraín Belarde Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado No llegará a la pelota Ese balón es del guardameta Mira cómo la protege Como si fuera la última pupusa del domingo Excelente el quite Ahí van las pelotas en el área Pase profundo Se corta hasta ir a mal la jugada Esta no lo puede fallar ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia A ver señores vamos a disfrutar de este balón filtrado Que generó el peligro por favor Ahora te digo Este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante Y sin embargo consiguió convertir Perdiendo en el partido el técnico apuesta por un cambio ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con lo que cuesta tenerla la pierden. A este León no hay quien le quite la pelota. Yo creo que Fernando que no es novedad que tiene arriba del marcador. Mirá que recuperan bien y en la ofensiva están espectaculares. Ramírez mete bien la pierna. Es echando el peligro. Álvarez. Álvarez. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Colorín colorado el ataque se ha acabado. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quema. Está superando fácilmente la marca. Gran corto defensivo. Quedan ocho minutos por jugarse. Balón interceptado. Han completado la jugada. El balón que sale disparado. ¿Será que se mira el gol ahora? Adiós le dijo al defensor. ¡La volea! ¡Se mira! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba. Que era el gol. La diferencia es más amplia todavía. ¡Tres a cero! Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Washington Corozo. Juan Ignacio Dineno. Suena el silbato final. El equipo visitante que festeja este gran triunfo. En un partido donde solamente se vio un equipo. Un equipo que jugó a un nivel muy alto. El resultado más que justo porque esa diferencia de goles así lo demuestra. Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!